Hola amigos Bicazadores Disfrutemos juntos de nuestra pasión En esta ocasión nos acompaña Juan Carlos, un veterano cazador de rifle y arco Apasionado corcero que nos enseñará donde regula su rifle para sus jornadas de caza No te pierdas la película Los Duendes de Navarra Acompáñanos en nuestras aventuras Donde intentamos que te introduzcas en la naturaleza salvaje y te parezca ser tú el protagonista Podréis ver como cazar es respetar Y por muchas horas y jornadas de monte en pocas ocasiones apretamos el gatillo o soltamos la flecha Pero en nuestras cámaras lo cazan todo para que disfrutemos de ellos Y esos momentos permanezcan en nuestras memorias Bueno amigos Bicazadores, si os han gustado nuestros vídeos no olvidéis suscribiros Es tan fácil como darle donde pone suscribirse y después a la campanita Así seréis los primeros en enteraros cuando colguemos nuestros nuevos vídeos Muchas gracias y buena caza